Ok gente, bien, nadie lo pidió, nadie lo quiere pero aquí vamos, ha sido escrito por mi, pero han adido algunos chistes que me dio chat GTP todo inicia un día en South Park. El señor Nakano estaba emocionado. Después de años de vivir en Japón, finalmente había conseguido un trabajo en South Park, Colorado. Con él, toda su familia se mudaba, incluyendo a sus 5 hijas idénticas. Ichika, Nino, Miku, Yotsuba y Itsuki. Pero había un problema, las chicas iban a perder semanas de clase debido a la mudanza, y no podían permitirse quedarse atrás en su educación. Que el profesor se encontraba contando otra vez como estaba sexualmente perdido y como jamás dejó de ser hombre. Así que como estaba incapacitado para dar clases, lo quitan de la clase y buscan un reemplazo temporal para su propia decepción. Solo Eric Cartman se ofreció como voluntario para dar clases sin más opciones, nombran a Cartman profesor temporal, solo tenía que repasar los temas vistos en clase. Cartman de inmediato se le subió el poder a la cabeza, usando a Kille como ejemplo de cómo no ser estudiante había sido un día largo para Eric Cartman, pero como de costumbre, él había salido victorioso. Estaba sentado en su escritorio, pensando en la mejor manera de manipular a sus estudiantes al día siguiente, cuando su teléfono sonó. Al día siguiente estaban elogiando a Cartman por ser alumno maestro al inicio, les culpo a sus alumnos de idiotas, pero el directo rápidamente le aclaró que el elogio era por hacer un buen trabajo, había realizado un examen y los exámenes había obtenido las mejores notas hasta ahora así que eso había llamado la atención de un doctor japonés rico que estaba trabajando temporalmente en South Park, el padre de las quintillizas Nakano, quien acababa de mudarse a South Park y estaba buscando un tutor para sus hijas. Eric, siempre en busca de una nueva oportunidad para sacar provecho, rápidamente se ofreció para el trabajo. Después de buscar por todos a South Park, el señor Nakano finalmente encontró al candidato perfecto para enseñar a sus hijas, Eric Cartman, el autoproclamado mejor profesor del mundo. Cartman se emocionó ante la oportunidad de enseñar a un grupo de chicas tan lindas, y aceptó el trabajo sin dudarlo. Diría que tiene unas hijas, pero no son muy brillantes, no quieren obedecer a maestros y como se había enterado que estaba dando también su clase, Pregunto si quisiera intentarlo Cartman vería que le están dando la oportunidad de ser profesor de quien él pensaba dos lindas chicas. ¿Cuánto van a pagar el quinto de lo que a un profesor privado le diría el doctor Nakano? Cartman le estaría presumiendo que le van a pagar 1500 dólares por dar clases es genial. Kille le diría que no es genial, si sacaron buenas calificaciones porque Cartman les dio las respuestas y encima fue idea de Kenny Kille le hace ver a Cartman que esas mujeres no le van a hacer caso a un niñito blanco. Cartman se dio cuenta que tenía razón, así que cambió su apariencia, se hizo calvo y se pudo lentes y trajes estarían las quintillizas Nakano haciéndose bromitas como llamar monstruo de los panecillos de carne, mientras el Cartman caminaba por ahí, notando Miku que el tipo caminaba hacia su casa. Siendo interrumpido por Nino Cartman al ver el edificio donde vivan, vaya, si que son ricas Nino. Oye tu eres un acosador? Si quieres algo puedes decírmelo a mi Cartman, a mi no me llaman, así Nino, mejor ya vete a tu casa Cartman. Yo trabajo aquí, es mi primer día Nino. ¿En serio? Disculpenme Cartman vería que el edificio se abre con tarjeta, así que esperaría con las chicas para entrar quienes a su vez esperaban a Ichika y a Yotsuba. Cartman pensaría, sé que es racista decir que todos los asiáticos son iguales pero no logro distinguir la cara de cada una, espero las hijas del doctor sean más distinguible y tomarían el elevador, ¿a que piso señor? Al 30. Yotsuba, ¿a que curioso, nosotras vivimos ahí Ichika y que le trae aquí señor? Cartman, doy clases privadas a dos chicas japonesas Yotsuba. Que curioso, nosotras estamos a la espera de nuestro, pro, fe, sordándose cuenta las cuatro de que estaban frente al profe y que Nino le había llamado acosador Ichiki, estaba en la puerta de su apartamento esperando al profesor cuando ve llegar a sus hermanas y a Cartman hola. Cartman entonces se presentaría a la chica y nuevamente se incomodaría de que es la misma cara asiática, bien, creo que ustes es a quien voy a enseñar Nino. Enseñarnos Cartman que... Ichiki. Le explicaré profesor, nosotras somos quintillizas entran adentro Cartman les diría que se sienten, pero solo Yotsuba, Miki y Ichiki se quedaron Cartman sentiría un alivio de no ser racista, de verdad eran iguales, aun así, debió adivinar que ellas eran las hijas del doctor japonés hola chicas, soy Eric Cartmanes, estoy aquí para enseñarles Ichiki no deberíamos esperar a las demás. Cartman, deberíamos, pero no quieren aprender y a mi me pagaron por enseñar a unas japonesas, japonesas, plural, o sea dos y aquí veo TRRDS japonesas. Cartman sacaría de su maletín unos papeles tomen todos un papelito y pásenlo, al amigo que está detrás Yotsuba le pasaría el papel a Ichiki. Ichiki a Miku Yotsuba diría que Ichiki es muy responsable y Miku la más inteligente. El señor Cartmanes está aquí para asegurarse que vayan a la universidad, a la universidad. Preguntaría Ichiki Yotsuba diría que Ichika quiere ser actriz y Miku Kenino debería ser Dominatic Sash. ¿Cómo le llegó a estas chicas? Pensándolo un momento ustedes creen que no irán a la universidad porque no han sido bien instruidos, ni cómo hacer trampa, los blancos siempre llevan la del tantera, porque siempre hacemos trampa, digo, siempre hacen trampa este entrenador, ganó 3 campeonatos, hizo trampa, lo sorprendieron haciendo trampa y a nadie le importó Yotsuba hacer trampa. Ichiki, hacer trampa es malo Miku, no quiero ser una tramposa si haces trampa y fracasas eres una tramposa, si triunfa seres admin Yotsuba le diría a Cartman que se niega a que un profesor le enseñe a hacer deshonestidad académica ahí está la puerta, adiós, te vamos a extrañar mucho Yotsuba se iría a su cuarto Ash. ¿Cómo le llegó a estas chicas? Por último sale Nino y le ofrece que se quede a merendar Cartman no, se negaría y comería todo Nino, en realidad no necesitamos un tutor particular Cartman, lo sé, ustedes necesitan pasar por eso mismo, no les voy a enseñar como otros, les diré como pasar el examen sin estudiar. Eso llamaría la atención de Nino e impediría que Cartman se toma el agua drogada, diciéndole que mejor tome jugo de naranja. La primera clase fue todo un reto para Cartman, quien intentaba entender a cada una de las quintillizas. Ichika, la mayor de las Nakano, no parecía estar prestando atención, y Yotsuba era demasiado activa para sentarse en su silla. Ichiki era demasiado seria para el gusto de Cartman, mientras que Nino y Miku eran demasiado calladas para su gusto. Cartman, como siempre, tenía un plan. Decidió dividir a las quintillizas en dos grupos, asignándoles tareas específicas para realizar durante la clase. Aunque esto funcionó en un principio, pronto se dio cuenta de que las quintillizas Nakano eran mucho más. Cartman se presentó como el mejor profesor del mundo, y les prometió enseñarles todo lo que necesitaban saber para triunfar en la vida. Las chicas estaban un poco sorprendidas por el estilo de enseñanza de Cartman, pero decidieron darle una oportunidad. Cartman regresa a su casa al día siguiente, Cartman vería a Yotsuba jugar basquetbol con sus compañera del colegio. Se acercó a la quintilliza le diría que si quiere un partido de basquet, solo ella y el aceptó. Con la capitana como arbitra Cartman le dio con una barra a Yotsuba en la pierna y luego anota un aro ouch. Eso duele le da otra vez y anota Cartman, le diría que va ganando Yotsuba, le diría que eso es trampa. Mira el marcador, no importa las veces que hice trampa, el marcador dice 2, 0, yotusba, si pero 2 a 0, 2 a 0, ash. ¿Cómo le llegó a estas chicas? Durante las primeras semanas de clases, las quintillizas Nakano y Cartman tuvieron varios choques culturales. Cartman se refería a ellas por nombres equivocados, se burlaba de su comida y les enseñaba la historia de Estados Unidos de manera distorsionada. Pero las chicas no se daban por vencidas, y seguían tratando de aprender todo lo que pudieran. Y a la semana siguiente hoy hablaremos de una manera fundamental para hacer trampa, tener material relacionado que hizo el entrenador del que les hable. Tomo vídeos de la defensa del equipo contrario, imaginen que la defensa es el examen, cuando tengan el examen deben tomarle vídeo a la defensa, imagínense lo que tiene el examen antes de tomarlo y así podrán verían quien llega, yotsuba yotsuba pediría unirse a la clase, que bueno es tenerte de vuelta diría Cartman volviendo a la clase, cuando lo tomaron con su cámara, dijo lo que todos dicen malinterprete las reglas, eso deben repetir cuando las sorprendan haciendo trampa malinterprete las reglas malinterprete las reglas malinterprete las reglas repitan, de nuevo malinterprete las reglas malinterprete las reglas malinterprete las reglas y ahora como blanco malinterprete las reglas malinterprete las reglas malinterprete las reglas luego vemos a Cartman repasar las preguntas la respuesta a la 27 es 5 la respuesta a la 27 es 5 la respuesta a la 25 es 14 la respuesta a la 25 es 14 a pesar de sus diferencias, las chicas y Cartman comenzaron a entenderse. Cartman se sorprendió al verlo inteligentes para diferentes actitudes, que eran las quintillizas y comenzó a enseñarles de manera más adecuada. Las chicas, por su parte, aprendieron a apreciar el estilo de enseñanza único de Cartman, y se divirtieron mucho en sus clases. Cartman hablaría en privado con Miku después de clase espera que pasa contigo. Miku explicaría que le invitaron al baile a ella disfrada de Ichika y ella se negó, pero luego se dio cuenta de que no era Ichika y para que no le descubra la mentira acepto y ahora Ichika tiene que salir Ash. ¿Cómo le llegó a estas chicas? Cartman le diría que se haga pasar por Ichika y le siga la mentira y le decepcione Miku, no puedo hacerme pasar por Ichika sin su consentimiento, eso es malo Cartman diría no es malo, que les he enseñado. Miku, que haciendo trampa se gana Cartman diría que mejor todas se corten el pelo y se vistan igual, así podrán asociar confundir al sistema aprovechen sus ventajas sin embargo, no todo fue diversión y juegos. Las chicas tuvieron que lidiar con varios de los amigos de Cartman, quienes intentaban espiarlas y hacerles bromas. Pero las chicas eran astutas, y lograron vengarse de ellos en varias ocasiones. Así fue como las quintillizas fueron a dar su examen, Nino e Ichika harían trampa sin dudarlo, Miku leería las preguntas para saber cuáles si se las sabe, Eitsuki y Yotsuba se negarían a hacer trampa, de cualquier modo, todas terminan rían haciendo trampa en una u otra forma a medida que pasaba el tiempo, las quintillizas Nakano se convirtieron en las estudiantes más populares de la escuela primaria de South Park. Los demás estudiantes las admiraban por su inteligencia y belleza, y Cartman se sentía orgulloso de haber sido su profesor. Aunque al principio la situación parecía imposible, las chicas y Cartman habían formado un lazo fuerte y duradero. El DRNK no les diría que les felicita por sus nuevas notas, está tan impresionado que podrán hacer el examen directo para graduarse, es un examen supervisado para evitar que han trampa Cartman que. El examen es mañana, les va a ir muy bien Yotsuba entraría en pánico, diciendo que aprendieron a copiar por gusto Cartman, no fue por gusto, si son los suficientemente buenos pueden hacerlo Cartman se quejaría de nuevo Ash. ¿Cómo le llegó a estas chicas? Cartman entonces les contaría que justo antes de un partido final, el entrenador les dijo, vamos a ganar esto de verdad, no haremos trampa y saben que paso? Las quintilizas se pondrían a la expectativa Cartman les diría que perdieron aunque sientan que todo el mundo los mira, no pueden dejar de hacer trampa o perderán el juego más importante de sus vidas son grandes ganadores, mañana lo lograrán dejaré sus respuestas en sus botellas de agua y así fueron sin saber nada a dar ese examen, pero con C luego veríamos al examen de las quintillizas en su graduación, donde el recto diría el examen de colocación avanzada regulada es un examen ideado como el más difícil y más moniroreado del país, 24 alumnos tomaron el examen y 5 de ellos o más bien, ellas sacaron 100 puntos piden decir algo y chica diría. Nos gustaría dar esta placa al sujeto que nos enseño el método de los americanos, el señor Cartman es Cartman sonríe diciendo, le llegue a sus hijas, mientras el doctor Nakano toma una foto y así las quintillizas se graduaron y Tsuki fue a la universidad y la reprobó así que tuvo que aprender a ser honesta académicamente para terminar su lenciatura en ciencias básicas en Japón. Miku y Nino abrieron un restaurante japonés en South Park y Chica se fue a hacer obras de teatro en Broadway y Yotsuba fue a Japón a reencontrarse con un viejo amigo pero no pasó mucho tiempo para que las hermanas se reunieran para recordar al profesor Cartman. La siguiente noticia de las que las quintillizas se enteraron era que el profesor Cartman había muerto de un paro al corazón en la primaria de South Park. Espero que te haya gustado este fanfic. Si tienes alguna otra idea para un fanfic, no dudes en hacérmelo saber. Las quintillizas Nakano se reunieron en la sala de estar de su casa después de haber recibido una llamada de emergencia de su antigua escuela, la escuela primaria South Park. Al responder la llamada, una voz desconocida les informó que su profesor, el profesor Cartman, había fallecido de un infarto. Las hermanas quedaron atónitas, incrédulas ante la noticia. Habían mantenido contacto con el profesor Cartman después de graduarse, y aunque sus métodos de enseñanza eran cuestionables, habían desarrollado una relación especial con él. En el fondo, las hermanas sabían que el profesor Cartman les había enseñado valiosas lecciones sobre la vida, incluso si no siempre estaban de acuerdo con sus opiniones. La noticia de su muerte les dejó un vacío en el corazón. Se sentían agradecidas por haber tenido la oportunidad de conocer a alguien como él y lamentaban que su vida se hubiera acabado tan repentinamente. Las hermanas Nakano decidieron asistir al funeral del profesor Cartman para mostrar su respeto y decirle adiós a alguien que había sido una parte importante de sus vidas.